Los migrantes centroamericanos que desde el martes se encontraban en la zona del faro de playas de Tijuana ya fueron trasladados a albergues. Desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar camiones para trasladarlos hacia el albergue Benito Juárez ubicado en la zona norte de la ciudad. Del momento son contados los migrantes que siguen en el área. Del lado americano siguen los trabajos para endurecer la seguridad del muro fronterizo. La noche del jueves algunos residentes del sector de playas de Tijuana se enfrentaron verbalmente a los migrantes y les pedían retirarse de esa zona tras su fallido intento de cruzar la valla fronteriza lo que ocasionó momentos de tensión. Horas después se procedió el traslado al albergue de la unidad deportiva de Tijuana. Los daños provocados por el incendio del pasado miércoles en Galletas de México en Ciudad Obregón aún no están cuantificados, así lo reveló Fernando Villán Harrison. El secretario general del sindicato de Gamesa señaló que los espacios con daños tampoco han sido verificados al tener restringido el acceso por órdenes de protección civil. Alrededor de las 19 horas del miércoles inició un incendio que consumió totalmente la bodega donde se almacenaba cartón y el área de empaque de la planta del Grupo Gamesa ubicada en la calzada Francisco Villanueva. El humo cubrió gran parte del suroriente de Ciudad Obregón. Anoche aún el fuego era combatido por los bomberos y grupos de apoyo. El fuego se extendió hacia dos bodegas, una de ellas Molinera y otra del centro de acopio de granos según los primeros datos preliminares. El incendio provocó la evacuación de 300 empleados del turno nocturno de la empresa. Galletera mexicana S.A. de C.B. mediante un comunicado informó que se inició ya con la investigación correspondiente al siniestro y que una vez que los peritos presentes sus dictámenes se podrá determinar la causa de este. El gobierno estadounidense renovó el jueves su alerta de viaje y en el caso de Sonora, catalogado en el nivel 3 que indica riesgos serios a la seguridad, se incluyeron a ciudades como Hermosillo, Nogales, Empalme, Altar, San Carlos y Guaymas, así como toda la región este colindante con Chihuahua. De acuerdo con el Departamento de Estado de la Unión Americana, la autoridad pidió a sus ciudadanos reconsiderar la realización de viajes a Sonora, a la que consideran como un lugar clave utilizado por las redes internacionales de tráfico de personas. Entre las zonas fronterizas que se pide no visitar está el predio al oeste del puerto Mariposa, en Nogales, así como la región este de Sonohita y norte de Altar, además del polígono ubicado al norte de la avenida Instituto Tecnológico en Nogales, entre el periférico Luis Ronaldo Colos y Corredor Fiscal. Pide además a los empleados de gobierno no utilizar servicios de taxi en Nogales. Considera también evitar toda la región este de Sonora colindante con el estado de Chihuahua por la Ruta Estatal 17. Menciona todos los puntos al sur de Hermosillo, incluyendo San Carlos, Guaymos y Empalme. El nivel con que es catalogado Sonora es el 3, que indica evitar el viaje debido a riesgos serios a la seguridad.